Bueno, pues me acaba de llegar el correo de confirmación de mi vuelo. Gracias, vamos a ir a representar a Chiapas, ahí a Mérida. Andamos y por Aeroméxico. Para que se chequeen, le damos clic y en reservación y ticket, pues aquí es nuestro boleto de avión, ponemos nuestro nombre y le damos a buscar, ponemos nuestros apellidos y le damos a buscar. Sábado 11 de enero, Tuxla Gutiérrez, estos son los boletos, el número de avión, los números de aviones. Vamos a hacer nuestras una escala en la Ciudad de México, nos tocó tarifa premier, nos vamos a ir en primera clase. Salimos a las 6.15, llegamos a la 1.40 y hay que confirmar que está en nuestro nombre, los hermanos de Escobar, activamos la casilla, le damos check-in y nos encontramos aquí. Este, baños, cafecitos, frentes, este es el frente del avión, nos encontramos de este lado. ¡Qué frisa! Seguimos buscando, seguimos buscando, seguimos buscando, seguimos buscando. Aquí está todo el avión. Bueno, algo así. Entonces tú, cuando vas a comprar tu boleto, tú escoges dónde te puedes sentar. Obviamente, si tú escoges aquí, es más caro que escojas lado de ventanilla. Consejo, si quieres hacer una mejor fotografía en el avión, siempre busca donde se pueda ver el ala. Entonces, yo creo que de la 8A a la 18A puede ser bueno para poder filmar. Si agarras esta zona es mejor y un bonito recuerdo. Bueno, sigamos. Estoy en el aeropuerto, soy el primero en el aeropuerto Ángel de Vino Cortos. Como pueden ver, no hay nadie. Y vamos a ir a Mérida, vamos a representar a Chiapas en este encuentro de cineastas. Entonces, no me acuerdo bien el nombre, ¿qué va a aparecer? Y pues nada, vamos a esperar. Y ahí me acabo de enterar algo y un padre. Vamos a viajar en primera clase. Se siente como un vacío enorme. Me siento como el aeropuerto de Corea del Norte donde no hay nada. Bueno, entonces vamos a seguir viajando. Vamos a ir conociendo y vamos a documentar toda la experiencia para todos ustedes. Y quiero mostrar aquí mi felicidad. Quiero mandar saludos a Sofía, a Nenemí, a Vicky, a Marifer, a todos los que están allá, a Fer, a Yayo, a todos los saludones. Todos los aeropuertos tienen esta pantalla donde te dicen las llegadas, el número de vuelo, a qué horas llegan, hacia dónde van. Nuestro aeropuerto es muy pequeño, pero a diferencia de la Ciudad de México que lo vamos a ver, para que se espanten un ratito. Vacío. No hay nadie. Bueno, y como no hay nadie puedo hacer lo que quiera. Bueno, ¿qué es lo que te dan cuando eres de primera clase? Ahí les va una almohada. Y una sabanita. Porque tienes fríecito para tu pechito. Porque esto es de Aeroméxico. Otra lo puedes llevar a tu casita. Ahorita también te pasa una agüita. Y mira, es bastante bien padre porque tiene el relieve de... Bueno, no sé si se ve. Pero tiene el relieve de Aeroméxico. O sus dimensiones son mayores a la de una tablet electrónica, pavor de apagarlo y guardarlo. Usted podrá utilizar los audífonos de sus dispositivos personales a partir de los 10.000 pies. Take off and landing. If your device does not have this feature or is larger in size than an electronic tablet, please turn it off and stow it. Bienvenido a bordo del vuelo 560 con destino final a terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad México. Inferno de emergencia. Dos en la parte posterior. Dos regalas. Tire Aeroméxico team. I hope to make this a very pleasant flight. A partir de este momento, se permite el uso de computadoras y dispositivos de clientes mayores a la de una tablet electrónica en todo el vuelo. At peace time. It's in it. Happy to be. Tire Aeropuerto Internacional de la Ciudad México. Tire Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para su formación lara local. 7 de la mañana con 48 minutos. Por seguridad, tenemos que ver los saltados hasta que el avión se despega por completo. Y la señal de ver que el cinturón se apaga. Este es el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México. Este es un pedacito, la verdad está bien grande. Bien, bien grande. Así que si no te pones buzo, puedes perder tu vuelo. Hay un 7-Eleven. Hay tiendas para cinturones, camisas, relojes. Todo lo puedes encontrar. Obviamente con un precio súper mega caro. Hay carritos. Por si necesitas... Por si no puedes caminar y tienes que ir hasta el otro lado, te puedes ir en el carrito. Y así sucesivamente. ¿Se acuerdan que en Tuxla teníamos una pantallita así pequeñita? Pues chéquense. Aquí hay varias pantallas gigantes donde puedes ver lo de tu vuelo. Ahí te aparece tu número de vuelo, la aerolínea, tu destino, a qué hora y el estatus. Voy a rezar. Bueno, estoy con mis compañeros de viaje. Saluda, saluda, saluda. Desde este lado. Vamos a ir a Mérida. Vamos a ir a la Ciudad de México. Hace frío. Fin. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!